Who is for love, yeah, yeah, for love, baby La primera vez que te vi mujer Yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer Era una cosa tan bonita, no podía entender Primera vez en la vida que yo así amé La primera vez que tú, tú, tú Que llegaste a mi vida y tú I love you, I need you If we do this for love If we do this for love For love, for love, for love If we do this for love, yeah, yeah, for love, baby If we do this for love If we do this for love If we do this for love, yeah, yeah, for love, baby If we do this for love, yeah, for love, baby ¿Qué dijiste? Este amor ha sido un regalo de Dios Amarte es una bendición Tú siempre estás conmigo Alumbas mi camino Aunque a veces no comprendas lo que hago Lo importante es que tú sepas que Todo fue por amor Todo fue por amor Todo fue por amor I love you, baby Todo fue por amor Todo fue por amor If we do this for love, if we do this for love If we do this for love, yeah, yeah, for love, baby If we do this for love En mi mente besándote, amándote Amándote If we do this for love Todos tú y yo Haciendo el amor If we do this for love Tengo mil besos, mi cariño, para darte If we do this for love, yeah, yeah, for love, baby If we do this for love Un pensamiento, una caricia No lo dudo, princesa Te quiero Todo fue por amor Todo fue por amor I love you, baby Todo fue por amor Todo fue por amor Una vez más juntos para cantarle al amor El maestro Tony Velarde Y tal y un caballo And we do this for love O amor And we do this for love Su strong love user шь te shield con Online És